Música ¿Cuántas veces habré escrito en el viento tu nombre en el rubor de la mañana? Música O en esa blanca ola que desgrana tu caricia de espuma en movimiento y es que tu nombre tiene suave acento con el que borde el aire la campana. Es música de bronce que engalana tu dulce imagen en mi pensamiento. Música Música ¿Cuántas veces lo habré escrito en el viento? Música Con el que borde el aire la campana Música 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 Música